Ehh, 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 hey, Rochon Ehh, 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 ehh Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio está inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love, drunk, got me flores Like you should now back in my pause I should have dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No, my me, I'm all Another chance for me to be what's yours And I know that it's me When I ain't like you boy, I find Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get out of the past When we wanna get to be like that How you coming and going inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que ella tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo No, no, no Ah, ya, ya Sabgo alejando Drick down Con Nacho Con Nacho Tengo la roca Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Puntin' in with me for no reason I've drunk, I mean flaws Like Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool What you doing tonight As long as you keep coming As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love with this bar, bro Lay you down, never get up to the best Only one of you to be like that You're coming and going inside, yo Youe all about my body, but I know Uh-uh-uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Mala, mala para un malo Mala, mala para un malo Mala, mala para un malo Tengo alejando Mala, mala para un malo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantaning with me But no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my porch I shouldn't drive you up Memories you repeat Every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right No, my me, I'm more Another chance for me to be you And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of the best Only wanna get to be like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, malo pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene tabla Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ay, ay, ay Pa' atrás Ya Tengo alejando Tristado Con Rochon Con Rochon Tengo a Rochon Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene tabla Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Están cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantino with me for no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my pores I should have dropped you off I should have dropped you off Memories are repeated Me we can't lie like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right You're my me amor Another chance for me to be you And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the best Only wanna get to be like that How you coming and going inside you You rub on my body but I know Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de reír Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verle en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que ella tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, mala para un malo Estás cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Mala, mala para un malo Mala, mala para un malo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que ella tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estás cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantaning with me for no reason Life drunk got me flores Like Chanel back in my pores I shouldn't draft you up Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, amor Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the glass Only wanna get to be like that How you coming and going inside yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estás cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio ahora tiene tabla Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No está cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Y eso es malo Y eso es malo Y eso es malo Conrocho Y eso es malo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Ponte in with me for no reason La drunk got me flawed Like Chanel back in my porch I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you with your And I know that it's me When I ain't that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that And you comin and goin inside, yo You rub on my body, but I know Ooh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz, ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, la tiene tabla Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Está cerca de ti Pa' mi eso es malo Pa' mi eso es malo Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene tabla Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Niña, 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 niña Todo estaba creyendo T economía y eso es malo Te corro poca bean Eh, 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 hey, Russhan Eh, 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 eh Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love, drunk, got me flogged They push you now back in my porch I shouldn't drive too old Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be what's yours And I know that it's me When I ain't let you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get up to the best Only wanna get to me like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo No estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Oh, yeah, yeah No, no, no Te hago alejando Deep down Con la chan Eh, 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 eh Dímelo, no, no Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantaning with me for no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my pores I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to get you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get out of your place Only wanna get to be like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome Lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ah, 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 ah Taba alejando Drip down Con rachan Oh, ná, 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 dí mal a nós Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Ponte in with me for no reason Love drunk got me flaws Like Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories are repeated Me we can't lie like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight Long as you keep coming and I'm fucking you right Come on me, I'm more Another chance for me to be with you And I know that it's me We're nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you coming and going inside, yo You rub on my body but I know Ooh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejo Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que ahora tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo No, 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 ya, 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 ya Ey, Roshan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quentin and with me for no reason Love, drunk, got me flores Like Chanel back in my pores I shouldn't draft you up Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight Long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you a show And I know that it's me And I know that it's me When I let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio ahora tiene tabla Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Me está cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Mala, mala, para un malo Oh, 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 oh. Eh, Roshan. Aquella noche que volviste, llorándome convenciste que tú no querías hacerme daño, Hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable, sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 malo. Acabo de verle en mi carro que su cartera se quedó, a propósito la dejó, hey, siempre pone una excusa pa' volverme a ver, después que peleándome lo quiere hacer, con solo un beso se me olvidó, todo lo que ella me hizo, aquella noche que volviste, llorándome convenciste, que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable, como Tokio la tiene estable, Sin importar el daño que ha causado, te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo, te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo, estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo, malo, malo. Y taxa Y taxa Y taxa Y taxa Y taxa Música 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 Música